Tintintintrinal Flash, flashe side Murió, murió headshot, murió headshot No me acete, acete, acete Murió, murió, murió Murió, murió, murió arriba Planta, planta, planta Apaga el micrófono Si te escucha como el pico Misma, misma, misma Ve, 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 moqueo por encima Tire un mole inside, avanza, avanza Triple, triple Detrás de las cartas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Menos 30 Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba con el scout Que buen por medio Que viene de... Buena ¿Me upeas? Ya, ya No, abajo, abajo Puta mierda Le fallé toda la bala Estoy feo con la pistola, weón Le fallé todas las balas con la pistola, weón Ricky, ¿me dropeas un AK? AK como pendejo, pajebre mierda Juega primero bien y luego vives AK No, no, mi spray de mi AK si está bien Si es spray, balita por balita ahí le he cagado Esmokee ST La shield side Cuidado Ricky, tienes una ahí creo Eeeeh, no veo, no veo Una arriba creo Bien, bien, murió, murió No veo No veo No veo Se va a meter a Hay uno encima CT murió Otro más CT Si, otro más CT Murió 100 No veo 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 Dos medios, otro más La caca blanca o resiste Me dio y me cae en B Tanto medio por si Nooo, Gotero No me canta más Tu vas a sacar granada ahí, Orochi Mira Gotero y side Si, pero al de la derecha lo puede comer Porque el otro no es que este escondido en Gotero todavía ¿Manchas? Comentino madre, me asusté Muero Tá, madre mala mía también por ahí con la c4 weon No me di cuenta que la tenía Triple 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 Me atiendo CT, flasheado. ¡Ay, me quemo, me quemo! Bien. Me quedo en Yale, me quedo en Yale. Uy, tiraron otra Moli en Yale. No, dos en CT, dos en CT, dos en CT. ¡Maldita madre! Me está quemando todo el rato. ¡Vamos, dos en MOG en dos... ¡DOMOLO TOPS, me han tirado, wey! ¡Está el side, está el side, cabrón! ¡Va a desfusar directo, va a desfusar directo! No, pero si teníamos el side de nosotras, ¿por qué no la plantaron abierto? ¿Qué fue? ¿Qué gol es el plan? Eh, Rusha. Enmoqueen, así entro. Avisen cuando enmoqueen. ¡Entren! ¡Ya, murió, murió! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno más ahí! Bien, bien, murió side. ¡Tres versus dos! ¡Planten abierto, planten abierto! ¡Venga, tres versus uno! ¡Todo ahí no pasa hasta tu derecha! Bien, Ricardo. ¡Huegón! ¡Nadie moqueó ruta, no?! ¡Yo tuve que moquear, hueón! ¡Porque nunca escuché el smoox! ¡Ya! ¡Joder! ¡No me viene a su izquierda! ¡What the fuck?! ¡Arriba, arriba, hasta arriba! ¡Arriba, arriba, hasta arriba! ¡Y Toyota! ¡Yo no entiendo! ¿Cómo me entran ustedes, hueón? ¡No me miran nada! ¡Yo no había entrado! ¡Si yo soy el AP, hueón! ¿Qué quieres? ¿Que abra yo? No, pero hueón, que entrara no sé mirando dónde. ¡Aguanta, Ricardo! ¡Uno side, uno side! ¡Uno encima! ¡Estoy blanco! ¡Hay dos medios, dos medios! ¡Cuidado, ducto! ¡Plántala, plantala! ¡Uno arriba y uno CT! ¡Ducto, ducto! ¡Ducto, ducto! ¡Puta, estoy blanco! ¡CT! ¡Cabezinha! ¡CT, CT, CT! ¡50 vida! ¡No! 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 ¡Mate el AP! ¡Cuidado, la mató! ¡Quedó uno en side! ¡Sí! Se pone siempre en triple ese, concha su madre. ¡No! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más en side! ¡Uff! ¡Dos! ¡Yo ya sabía que había dos, hueón! ¡Ahí han matado uno ya! ¡Atrás! 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 ¡Flasión side! ¡CT! ¡No! No vamos a ir ahí, hueón. ¡Ya lo sé, tu , 6 , 6 y el Gwegen! ¡Bayto! ¡Vay, 6 , 6 , 6! ¡Paso triple! ¡K! Bien, bien 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 Orochi Se arreglo su cagada Oh Ricky puta madre se escucho que dije cagada dobe Quieres pushar rapido? CT1 WTF? 40 vida Estamos A Arriba escalera Muerto, muerto bien Planta abierto Mirame CT, mirame CT CT Entro al site, entro al site No, 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 no Pero espérate, mira, yo voy a flechear por abajo medio Y vamos a hacer que salimos de todos Vale Uno más, uno más Te flecheo, espérate Te flecheo Alanto medio, alanto medio Puta la wea, medio 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 Abajo, abajo Tocadísimo Ocho de vida El de medio Ah, cuido No, no, no No, no, no Popsico Tiene AP, cuidado el DST Paso Esta madre causa Como perdemos esa weon Nada B, nada B, nada B Esa, 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 esa No, no, no Flashearon, eh? Desmoquearon Paqueate Ayuda Estoy ayudando Pero me están pegando dos Peladera existe Dos pistas, uno pelado No, pero weón Arriba, arriba te llevo en 4 Arriba tuyo Vamos a rushear, vamos a rushear Vamos a rushear Vamos a rushear Eh, flashean, flashean Yo quería piquear y me flashearon Por eso no No mate a nadie Es B parece, es B, es B, es B, es B A clip Cuatro No, 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 no No, 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 no Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Puta weón Quedan dos No, menos 97, cabro Ya, ya está weín Quiero la K weón Quiero la K, mira, mira, mira ¡Renade! ¡La cae está abajo, burro! ¡Al frente tuyo! ¡Este es mal huevo! ¡Ay, casa! ¡Yo soy tu super! ¿Por qué mierda no me cubres rápido? No vi el de arriba, güey. Estaba trepado como gato ese huevón. Me enteraron que le había matado sus causas. ¿Qué pasó? ¿Están 10? ¿Están 5? ¡Plantando, plantando, plantando! ¡Yale, yale, yale! Está escondido, escondido. ¡Entra, Jairo! ¡Flargeo a Zai! ¡Oe! ¿Qué? Tienes, creo que tienes que cambiar la misma resolución de 1024 en tu escritore también. Para que te agarre más GPs. ¡No! Otro más medio. Último medio, último medio. Tranquilo, tranquilo. ¡Shh! ¡Está bienisima! ¡Bueno! Tiré Moli. C4. Parece que es C4. ¡Uno más, uno más, azul! ¡Uno más, dos más! ¡Uno en 4 de vida, uno en 4 de vida! ¡Uno 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 en 4 de vida! ¡Bueno, Zai! ¡Zai el último! Bueno. Es un title, el huevón. Está en fire con tu fama. ¿Quién, quién? ¿Un title? Ah, ¿tú estás conmigo? El naranja está avanzado, venga. Avisa, Ricky. Bueno. 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 Pasaron por medio, huevón. Medio, 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 medio. Mejor 20 de vida, huevón. Toma, Mario. Dame tu pistola, tu pistola. Mejora. Hay uno acá. Gente medio, ¿no? Hay uno tóxico. Ahí pasó, pasó. Bueno. Uno, madre. ¿Es A o B? ¿Es A o B? ¿Es A o B? ¿Es A? ¿Es A? ¿Es A? ¿Es A? Uh. Vamos a ganar, chuls. ¿Qué dice Ricky? ¿Ganamos o no ganamos? ¿Está viendo como es Puma? Por mí, en la cara que no Puma. Ten wake, ¿ah? No sé como Puma. ¿Qué? Ten wake. O nada, ya sabes que la estás cagando y no quieres. Y quieres que yo la juegue. ¿Tú no metes nada? ¿Qué? ¿Tú no metes cabras a las más bichos? ¿Te meto granadas? Nada, nada acá, papi. ¿No hay nada? No hay nada, weón. No hay nada, weón. Ya va, papi, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. ¡Tengo uno acá en puerta, weón! ¡Tengo uno acá en puerta! ¡Tengo uno acá en puerta! ¡Bien vida! Guayteazo, weón. Guayteazo, weón. Está ahí weando. Oye, cuidado. No tengo... Un garage. Un más, un más. No tengo vida, weón. No garage. Una B menos 80. Sí. Me smokearon acá en nada. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Oh, que da huevado mi causa, ah. ¿Quién quedó así, weón? Encima vengo con... Lo agarraste sin bala, ¿no? No, weón. Sí tenía bala, weón. Pero puta, se quedó disparándose. Llegó... Disparó un poco más y ahí sí se quedó sin balas. Azul, 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 azul. Se flasheó solo. Pues calla... Uno más. ¿Uno más? Pasaducto, 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 pasaducto. No, pero hay que ir a mis arduo. Azul, azul, azul. Abrío. GG ¿Qué fue? ¿Zafas? Vale, vale, hablamos Jairito Mapper Recuerda que si te gustó el video Te puedes suscribir, me ayudarías muchísimo También sígueme en Facebook como Jairito Mapper, en Instagram como Jairito Mapper y en Twitter Como arroba Jairito Mapper Recuerda que el Counter Strike es amor El Counter Strike es vida